¡Viene, viene el cangrejero! Muchas gracias por su paciencia y lo prometido es deuda. Ya tenemos conexión con el nuevo cangrejero, Cristian Dalmau, desde el país de México. Cristian, saludos y bienvenidos a En Vivo desde el Camerino, el video chat de los cangrejeros de Santurce. ¿Cómo estás? Todo bien, saludos y saludos a todas las personas que están presentes viendo esta entrevista. Ok, Cristian, estamos ya prácticamente listos. Toda la fanaticada cangrejera está pendiente de lo que será este video chat para que le lleves de primera mano la información que aún no ha podido salir en la prensa, ya que tú te encuentras en el hermano país y de alguna manera teníamos que llevarle la información para saciar esa sed que tienen de ver un jugador de tu calibre en la fila de los cangrejeros de Santurce. ¿Cómo te encuentras tú, física y mentalmente? Para mí es un honor, un placer representar la franquicia de los cangrejeros de Santurce y bien motivado a tratar de ayudar al equipo en cualquier faceta que sea posible para lograr ese campeonato. Cristian, inicialmente te tengo que hacer esta pregunta. A pocas horas de que se diera el sorteo de novatos, de jugadores de nuevo ingreso en el baloncesto superior nacional, llega la noticia de que el equipo en el cual militaban los metropolitanos de Guaynabo recesaban. ¿Qué pasó por tu mente en ese momento a sabiendas de que tú, al igual que otros jugadores de ese equipo, iban a un sorteo para ser escogido en el mismo por cualquiera de las franquicias que tenían turnos en ese sorteo? Bueno, yo, de cierta manera, yo no lo imaginaba, por la incertidumbre que había en Guaynabo de varios meses, sí, pues es un poco incómodo en el momento en que se da la situación, a solo meses y a empezar la temporada, pasar todo esto, pero dentro de todo, pues, mantuve calma porque yo siempre digo que me intento dejar las cosas y poner las cosas en la mano de ti, cosas buenas van a suceder, y mira, tal vez después pasó eso, pues, que no era lo que esperábamos, pues, tengo la oportunidad de representar a los cangrejeros al dulce y tengo una gran oportunidad de representar a los cangrejeros al dulce, que es lo más importante. Dejando entonces eso en el pasado, ¿cómo es ese acercamiento de tú como jugador, tu agente y la gerencia de los cangrejeros al dulce para que formaras parte de esta nueva edición? Mi agente me... como que me preocupa la situación, porque hasta solo un mes y medio de la temporada pasa esto y todo el equipo ya tiene su bolsa, presupuesto y su equipo ya cuadrado, ¿no? Me preocupa la situación porque estamos un mal, pero dentro de todo, pues, mantuve calma y él me llegó como a los dos días y me dijo, mira, Cristian, esto es lo que está pasando, hay gran interés en Santurce. Cuando él me dijo eso, pues, yo le dije, pues, no hay nada que pensar, dándose la base de lo que yo he visto, de lo que son los cangrejeros al dulce, por su apoderado Angelo Medina, por el gran coach que tiene, con Paco Olmo, a la misma vez, pues, Rolando Lutuñel, que jugamos juntos y hablé con Rolando y cuando yo viendo el panorama de un equipo joven, talentoso y con veteranos, pues, creo que era el sitio perfecto para yo jugar y aportar, me tomo solamente cinco minutos a hablar con Rolando para decirle a mi agente, no quiero hablar con nadie más, no me interesaría más, por favor, busca la manera de llegar a un acuerdo con Angelo para llegar a Azulce, porque yo entiendo que ese es el equipo que yo puedo llegar a ir a portales en la faz para ganar un campeonato. Cristian, sabemos que están militando en el baloncesto mexicano con los halcones de Chalapa. Actualmente, ¿dónde te encuentras en este momento donde está el videochat? Estamos en Mexicali, porque mañana empezamos los cuartos finales acá. Empezamos, jugamos jueves y sábado aquí de visitantes. Es una serie de cuatro, el equipo otro, pues, terminó séptimo, ellos que terminaron segundo. Aquí voy a estar sábado, domingo, volvemos otra vez para Jalapa. Sabemos que tú eres un jugador ganador. No ha sido fácil esa estadía en México, ahora comienza, como bien dices, las series post-temporada. ¿Hasta dónde tú crees que el equipo tiene el material humano para llegar? Bueno, sinceramente, yo entiendo que si pasamos esta serie, pues, podemos llegar lejos. Esta serie es el equipo, son los equipos más duros que hay. También tuvimos la baja de Orlando Méndez, que se lastimó la rodilla, y no va a poder jugar. que nos pone más difícil, pero en una serie, pues, pueden pasar cualquier cosa. Pero la realidad del caso es que si pasamos esta serie, pues, entiendo que el camino va a ser mucho más fácil. Hacemos esta pregunta porque sabemos que mientras sigas con vida en México, tu estancia, entonces, se prolongaría y haría de alguna manera más retrasada tu llegada aquí a el Puerto Rico, ¿no? y a las prácticas de los cangrejeros ya prácticamente a un mes y diez días de que comience el torneo en el mes de marzo. Muchas preguntas, muchas personas, Cristian, nos están diciendo ¿cuál será el número que utilizará de alguna manera otro de los Dalmau que viene a jugar con los cangrejeros de Santurce? ¿Tiene la respuesta para ellos? Es muy sencillo y pues, tengo la suerte, ¿verdad? Pero si las cosas pasan, que todo estaba para que yo estuviera en Santurce y si eso es así, pues, aquí está mi número. Levántalo un poco, Cristian, un poquito más hacia arriba. Ya decí la vez. Ahí, perfecto. El nueve, el número tuyo que ha sido el número que te ha mantenido durante mucho tiempo y el que yo sé que lo atesoras con mucho cariño. ¿Qué significa ahora, Cristian, aparte de tú haber jugado en el exterior, haber jugado para un equipo campeón como los vaqueros de Bayamón? ¿Qué significa tú volver a vestir un uniforme de una franquicia ganadora y más aún, la franquicia que le dio a tus otros dos hermanos, a Richie y a Bebé, el ganar un campeonato, el único que pudieron ganar ellos en Puerto Rico, tú utilizarla en esta temporada? Primero que nada, ser parte de los cangrejeros pues es un honor, su apoderado siempre ha sido el mejor que ha pasado por la liga, yo siempre quise jugar con los cangrejeros a la época de Carlos Guaya, que era un equipo más dominante que ha pasado por el Banjo de los superiores nacionales, pero yo siempre quise ser parte esa franquicia por las diferentes razones, nunca pude llegar ahí, estuve jugando afuera, lo que fuera, llegué aquí, llegué a Bayamón, pero siempre quise jugar aquí, siempre quise jugar en Santurce por la gran franquicia que es y ahora que estoy aquí pues, te digo, estoy aquí en México casi loco por ir para Puerto Rico y empezar a practicar con los cangrejeros porque me siento como un niño chiquito, como dice alguno, bien motivado, bien contento, estilo y adaptar al equipo en la faceta que sea porque yo entiendo que Paco corre una rotación grande, o sea, en un cuadro inicial que cualquiera de los dos se pueda empezar, mi mentalidad está en qué facetas necesito para ayudar al equipo para ganar, que es lo más importante que es lo que yo busco en mi carrera ahora mismo, ganar campeonato, entiendo que con el núcleo que hay ahí pues, podemos hacer grandes cosas y estoy bien, bien deseoso de vestir este uniforme y de representar a la franquicia de los cangrejeros con mucho audio. Una pregunta muy personal, durante muchos años en las gradas y luego de eso en las transmisiones radiales de los cangrejeros, hemos visto a un jugador bien inteligente, fuerte para la posición que juega, sin miedo a tomar las decisiones en los momentos más importantes. Santurce necesita un jugador de ese calibre, por eso entonces es que te da la bienvenida a la franquicia. Una pregunta, ¿estás preparado para la responsabilidad que puedas tener en el equipo en los momentos oportunos, como también saber cómo vas de alguna manera a diligenciarnos mentalmente el que probablemente tenga menos minutos para tenerte más fresco en la serie post-temporada? Yo entiendo que sí, yo entiendo que esta etapa de mi carrera yo no tengo nada que probar estadísticamente a nadie, lo único que tengo que probar a mí mismo y a la franquicia que me contrata es ganar el campeonato. Lo he dicho, en todos los equipos hay roles diferentes, en el equipo hay equipos que necesitan más de una ofensiva, hay equipos que necesitan más que correr al equipo, hay juegos que asumen, uno puede asumir un tipo de rol diferente a otro, todo depende de cómo vaya el juego y es un club de jugadores que tenemos, entiendo que tenemos potencial para cada uno, toda la noche para hacer alguien diferente, aquí lo más importante es conseguir la victoria, que para eso es que yo estoy yendo a Santurro y para eso que está lo que está Santurro, es para ganar, no para récord ni trofeo individual. Mi mentalidad está bien clara desde el principio es ganar, lo que Paco me diga que tengo que hacer, ahí va a estar, entiendo que mi juego fue por los juegos que me llevo allí y yo pues yo te digo, toda mi carrera ha querido ganar y eso es lo que quiero hacer ahora y el rol no sea necesario hacer pero es el que voy a hacer. Hay que recordarle a todos nuestros amigos que este videochat en vivo desde el Camerino es auspiciado por AT&T, Triple S y Metropavia Health Center, son los auspiciadores oficiales de los cangreros de Santurce durante la temporada del 2014. Bien importante, Cristian, mencionaste cómo vas a reaccionar de alguna manera a lo que Paco Olmo quiera de ti, dirigente extranjero, español y también tú en México juegas para un dirigente español, ¿crees que ese paso de tú estar jugando actualmente en México ante un dirigente extranjero y español te puede ayudar a sobrellevar las diferencias o las cosas que tengas en común con Paco Olmo? Yo juego en Europa varios años, he jugado con varios dirigentes europeos, filosofía totalmente diferente roles diferentes. Aquí estar con Sergio Barrio Millos, que es el dirigente del equipo nacional de México, ha sido una tremenda experiencia, tremenda persona, tremendo entrenador, tenemos una muy buena relación, me ha adaptado muy bien a su estilo porque es como el equipo que cualquiera pueda anotar, por eso que ahora se puede un juego yo anoto cuatro puntos y en otro puedo el 20, pero es lo que pide el juego y creer en la filosofía de él y yo creo mucho en la filosofía de los coaches. Para mí, adaptarme a Paco no va a ser ningún problema, al contrario, desde que veía a Paco dirigiendo me impresionó mucho por la manera que el equipo de Santurce donde éramos un equipo el año pasado joven tan lejos que llegaron el equipo pudo asimilar su filosofía y Santurce el año pasado era el equipo que mejor jugaba ofensivo y defensivamente. Para mí, al contrario, estoy bien motivado, quiero jugar para él. Como todos los coaches son fuertes, coches que no son muy fuertes, pero como área opcional nosotros nos paga por trabajar y por hacer un trabajo, desde que en la vía. Tenemos que ir con la mentalidad de trabajar y para ser dirigente que para eso es verdad que está ahí y nosotros para jugar. Yo en mi caso personal estoy bien motivado y te digo, estoy ya en mi carrera estoy como un chiquito y luego voy a llegar y con los muchachos y empezar a practicar y agrupar con ellos para llegar a donde lo queremos llegar y entiendo que va a sonar. Cristian, siempre he creído que el 50% del triunfo se refleja o proviene de la atmósfera alrededor de un equipo, de una organización. yo te siento mientras hablas que es como si ese hijo pródigo que en algún momento estuvo con la organización volviera aunque nunca has jugado con Santurce pero tus palabras reflejan ya de por sí un compromiso para la organización y sobre todo para el equipo. Las individualidades ya a esta etapa de tu carrera entiendo que han quedado en un segundo plano y eso se refleja en tus palabras. Ahora bien Cristian quiero hacerte una pregunta o más bien un comentario para que tengas respuestas a él. Cristian Dalmau es un jugador bien querido bien admirado por muchos pero está el Cristian Dalmau que es un jugador menospreciado por los rivales no por el mero hecho de no saber la calidad de jugador que tú eres sino que como matador que ha sido en esta liga muchas personas creen que ese Cristian debería caerse o ese Cristian debería lesionarse ¿qué mensaje tú le tienes para aquellos que te llaman y para aquellos que no te llaman tanto? Mi carrera es mientras uno va como uno dice cada año que pasa todo el mundo está esperando que yo baje mi ritmo de juego y yo pues mientras Dios me dé salud siga trabajando fuerte pues yo entiendo que yo puedo hacer el trabajo cada persona tiene su favorito cada persona tiene su jugador que no le gusta mucho que critican las críticas me hacen más fuerte si tú me dices que no puedo hacer algo yo eso me ayuda a los que me siguen bien agradecidos porque sí gracias a Dios los fanáticos que me han seguido y que me han seguido han estado conmigo todo el tiempo y me han apoyado en todo tipo de situación son grandes fanáticos para los cuales pues sí son los quiero mucho y los llevo mucho en el corazón pero yo no me enfoco en lo negativo siempre va a haber cosas negativas yo solamente me enfoco en lo que Cristian pueda hacer en trabajar duro todas las noches dar lo mejor de mí mantener mi juego a un nivel donde yo mismo me siento cuando yo entienda que mi juego donde yo entienda que yo personalmente no estoy satisfecho o puedo jugar a nivel que yo entiendo que puedo jugar pues en ese momento yo entiendo que ya me tengo que ir por mi orgullo como jugador yo entiendo que mi carrera hacía muy bonita para yo y me quiero retirar arriba por lo tanto pues cuando yo entienda que no puedo hacerlo de la manera que quiero hacerlo acostumbrado a hacerlo pues yo mismo diré pues no lo voy a hacer más pero eso va a ser una decisión que voy a tomar yo como jugador y estoy realista conmigo mismo y soy bien siente conmigo mismo lo negativo siempre lo negativo lo convierte en positivo esa es la historia de los atletas nosotros tenemos que van a ver que no te caiga muy bien pero al final mientras más tú ganas más grande cuando tú ganas pues no importa lo que diga nadie todo se olvida al contrario todo el mundo lo que ve esta persona ganó no importa qué y eso es lo que me enfoco Cristian firmaste por un año el 2014 con los cangrederos Santurce un fanático nos pregunta serás agente libre en el 2015 yo puedo responder eso por ti los resultados hablan por sí solo Cristian tiene un compromiso con la franquicia de ser el campeón y yo te aseguro que si Santurce logra coronarse en el 2014 Cristian Armado vuelve a firmar con los cangrederos probablemente uno o dos años depende cómo esté su físico en ese momento quiero ir al pasado un momento Cristian séptimo juego Coliseos Roberto Clemente de la temporada anterior habías hecho lo imposible para que en ese momento tus metropolitanos de Guaynabo pasaran a la serie semifinal a enfrentarse a unos leones del Ponce que terminaron siendo los subcampeones no pudiste completar la proeza ¿qué pasó por tu mente en ese momento? frustración porque después de una temporada una temporada en cuestión de tuve muchas lesiones mínimas estamos confrontando problemas con la señal y la conexión con Cristian Cristian ¿te mantienes ahí? sí parece que hemos perdido un poco la la conexión bueno mi gente ha sido un placer hasta este momento agradecemos de sobremanera a Cristian Dalmau que ha hecho todo el esfuerzo necesario para de alguna manera estar en este video chat pedimos disculpas a todos aquellos fanáticos que por alguna razón u otra no han podido tener la conexión completa pero esto es un esfuerzo que vamos a ir mejorando durante toda la temporada bien importante como dije al principio tienen la oportunidad de llamar al 787-724-3277 extensión 248 para de alguna manera adquirir su abono de la temporada la temporada regular y la post temporada está incluida en ese abono también queremos agradecer a nuestros oficiadores AT&T SSS y Metro Pavia en nombre de Eugene Guzman y de la gerencia de los cangrejeros de Santurce agradecemos su comparecencia en esta noche y les deseamos una muy buena noche ¡Viene, viene Cangrejeros! ¡Viene, viene, 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 Cangrejeros!